¿Qué pasa con los vagabundos? El hecho de que haya personas sin un hogar, sin dinero, sin un techo, en la total indigencia, su alta probabilidad de desarrollar algún desorden mental es un tema social grande a nivel internacional, aunque algunos países lo han sabido manejar mejor que otros. El vagabundo es un cuento, como muchísimos cuentos de Guy de Maupassant, que narra hechos que no son ajenos a la actualidad, ni a ningún país, incluso ni a ninguno de nosotros. Ahora vamos a dar comienzo a este cuento, que espero que sea de tu agrado. El vagabundo Un cuento de Guy de Maupassant Llevaba caminando, en busca de trabajo por todas partes, desde hacía cuatro días. Había dejado su tierra a Villevary, en la Manche, porque allí no lo había. Carpintero de obra, de veintisiete años, buena persona, trabajador, se había quedado durante dos meses a cargo de su familia. El, el primogénito, teniendo que estarse de brazos cruzados por el paro general. En casa comenzaba a faltar el pan. Las dos hermanas iban al jornal, pero ganaban poco, y él, Jax Randel, el más fuerte, no hacía nada porque no tenía nada que hacer, y comía la sopa de los demás. Entonces se informó en el ayuntamiento, y el secretario le dijo que se encontraba trabajo en el centro de Francia. Se había ido, pues, provisto de documentos y certificados, con siete francos en el bolsillo y, al hombro, en un pañuelo azul atado en la punta de su bastón, un par de zapatos de recambio, unos pantalones y una camisa. Había caminado sin descanso día y noche, por las interminables carreteras, bajo el sol y la lluvia, sin llegar nunca a ese lugar misterioso donde los obreros encontraban trabajo. Primero se empecinó en la idea de que tenía que hacer solo trabajos de carpintería, porque tal era su oficio. Pero en todos los astilleros en que se presentó le respondieron que había tenido que despedir a parte del personal por falta de encargos, y entonces se decidió, ya sin un céntimo en el bolsillo, a aceptar cualquier trabajo que encontrara por el camino. Hizo, pues, de jornalero en los desmontes, de mozo, de cuadra, de picadero, cortó leña, podó árboles, abrió un pozo, mezcló mortero, ató gavillas, guardó cabras en el monte, todo ello por un visero jornal. Pues no conseguía más que, ocasionalmente, dos o tres días de trabajo ofreciéndose a un precio ínfimo para tentar la avaricia de patronos y campesinos. Y, desde hacía una semana, ya no encontraba nada, ya no tenía nada, y comía un poco de pan gracias a la caridad de las mujeres a las que imploraba en el umbral de las puertas, a su paso por las carreteras. Caía la noche y Jacques Randall, agotado, con las piernas molidas, el estómago vacío, el ánimo dominado por el desaliento, caminaba descaso por la hierba del borde del camino para no gastar su último par de zapatos, pues el otro ya no existía desde hacía tiempo. Era un sábado hacia finales de otoño. Las nubes grises corrían pasadas y raudas por el cielo, empujadas por las ráfagas de viento que soplaban entre los árboles. Amenazaba lluvia. El campo estaba desierto en aquel final del día, víspera de un domingo. A trechos se alzaban en los campos semejantes a monstruosas setas amarillas, unos almiares, y las tierras, sembradas ya para el año siguiente, parecían desnudas. Randall tenía hambre, un hambre canina, una de esas hambres que hacen lanzarse a los lobos sobre los hombres. Extenuado, alargaba las piernas para dar menos pasos y, con la cabeza pesada, la sangre pulsándole en las sienes, los ojos enrojecidos, la boca seca, apretaba en su mano el bastón con un vago deseo de golpear con toda su fuerza, al primer caminante que encontrara de vuelta a su casa para tomarse las sopas. Miraba a ambos lados de la carretera con la imagen en la mente de las patatas que habían quedado en la tierra removida. De haber encontrado alguna habría recogido un poco de madera seca y hecho un pequeño fuego en la cuneta, y así habría cenado estupendamente con el tubérculo caliente y redondo, metiéndolo primero, abrasador, entre sus manos frías. Pero ya no era temporada y tendría que contentarse como la noche anterior con roer una remolacha cruda arrancada de un surco. Hablaba solo desde hacía dos días y apretaba el paso obsesionado por sus ideas. No se había parado hasta entonces apenas a pensar, pues concentraba toda su energía mental, todas sus simples facultades en sus tareas profesionales. Pero he aquí que la fatiga, esa búsqueda encarnizada de un trabajo inencontrable, el rechazo, los desaires, las noches pasadas en la hierba, el ayuno, el visible desprecio de los sedentarios por el vagabundo, esa pregunta que le hacían cada día. ¿Por qué no se ha quedado usted en su casa? La tristeza de no poder hacer uso de sus brazos vigorosos, que sentía llenos de energía, el recuerdo de sus padres que se habían quedado en casa y que tampoco tenían dinero, le iban cargando de una ira paulatina, acumulada día tras día, tras hora tras hora, minuto tras minuto, y que se le escapaba involuntariamente de la boca a frases breves y amenazantes. Al tropezar con las piedras que rodaban bajo sus pies desnudos, refunfuñaba. ¡Por una miseria! ¡Una miseria! ¡Atajo de cerdos! ¡Mira que dejar morir de hambre a un hombre, a un carpintero! ¡Atajo de cerdos! ¡Ni cuatro cuartos! ¡Ni tan solo cuatro cuartos! ¡Y ahora se pone a llover! ¡Atajo de cerdos! Se indignaba por lo injusto de su sino, y la emprendía con los hombres, con todos los hombres, porque la naturaleza, la gran madre ciega, es inigua, feroz y perfida. Repetía con los dientes apretados, ¡Atajo de cerdos! Mientras miraba el delgado hilo de humo gris que salía de los tejados a esa hora de la cena. Y, sin pensar en esa otra injusticia, esta humana, llamada violencia y hurto, ganas le daban de entrar en una de esas casas, matar a sus habitantes, y sentarse a la mesa en su lugar. Decía, Ahora no tengo derecho a vivir, pues dejan que me muera de hambre, y yo no pido más que trabajar. ¡Atajo de cerdos! El carpintero comprendió enseguida que venían a por él, pero no se movió, presa de repente de una sorda gana de enfrentarse a ellos, de que le prendieran y de vengarse después. Se acercaban sin dar la impresión de haber reparado en su presencia, andando con su paso militar, pesado y balanceado como los andares de las ocas. Pero de pronto, al pasar por delante de él, fingieron descubrirle. Se detuvieron y se pusieron a mirarle de arriba abajo con mirada amenazadora y furiosa. ¿Qué hace usted aquí? El hombre repuso tan tranquilo. ¿Descansar? ¿De dónde viene? Si tuviera que decir todos los pueblos por los que he pasado, no tendría bastante con una hora. ¿A dónde va? A Villaphery. ¿Dónde está eso? En Le Mans. ¿Es su pueblo? Sí, lo es. ¿Por qué se fue? Para buscar trabajo. Al cabo, se volvió hacia el gendarme y... Con el tono rabioso de la persona irritada por el consabido truco, dijo. Todos los tipos como él dicen lo mismo, pero ya me los conozco. Luego prosiguió. ¿Tiene documentación? Sí, por supuesto. Enseñenmela. Rande se sacó del bolsillo sus documentos, sus certificados, unos pobres papeles manoseados y sucios que se deshacían en pedazos y se los alargó a la gente. El otro los ojeó deleteando y, tras haber visto que estaban en orden, se los devolvió con el aire descontento de quien se ha visto burlado por alguien más listo que él. Tras haber reflexionado durante unos instantes volvió a preguntar. ¿Tiene dinero? No. ¿Nada? Nada. Ni un céntimo. Ni un céntimo. ¿Cómo se las apaña para sobrevivir? Vivo con lo que me dan. ¿Entonces pide dimosna? Rande respondió con decisión. Sí, cuando puedo. Pero el gendarme declaró le he cogido un flagrante delito de bandabundaje y de mendicidad, sin recursos y sin profesión por el camino y le ordeno que me siga. Como usted quiera, dijo. Y colocándose entre rotos agentes, antes incluso de recibir la orden, añadió. Vamos, métame en la cárcel. Al menos así tendré un techo bajo el que guarecerme cuando llueva. Y se encaminaron hacia el pueblo, cuyos tejados se veían a través de los árboles de nudos a un kilómetro. Era la hora de la misa cuando cruzaron el pueblo. La plaza estaba llena de gente y no tardó en formarse dos filas para ver pasar al malhechor, a quien seguía una cuadrilla de niños excitados. Campesinos y campesinas miraban a aquel detenido entre dos gendarmes con los ojos encendidos de odio y ganas de tirarle piedras, de arrancarle la piel con sus uñas, de aplastarle bajo sus pies. Se preguntaban si había robado, si había matado. El carnicero antiguo Spai afirmó es un desertor. El estanquero le reconoció como la persona que esa misma mañana le había endilgado una moneda falsa de 50 céntimos y el ferretero vio en él sin ningún tipo de dudas al inencontrable asesino de la viuda Malet, que la policía andaba buscando desde hace seis meses. En la sala de juntas del ayuntamiento, donde sus guardianes le hicieron entrar, Randell se encontró de nuevo con el alcalde, sentado delante de la mesa de deliberaciones y flanqueado por el maestro. —¡Ajá, ajá, ajá! exclamó el magistrado. —Usted de nuevo, jovenzuelo. —Ya le dije que le metería en prisión. Vamos a ver, cabo. —¿De qué se trata? El cabo respondió. Un vagabundo sin casa ni hogar, señor alcalde, sin recursos ni dinero encima, por lo que afirma, detenido en estado de mendicidad y de bandabundaje, provisto de unos certificados válidos y de papeles en regla. —Enséñeme esos papeles, dijo el alcalde. Los cogió, los llevó, los releyó, se los devolvió y luego ordenó, registrenle. Registraron a Randall, no le encontraron nada. El alcalde parecía perplejo, preguntó al obrero, ¿qué hacía usted esta mañana por la carretera? Buscaba trabajo. ¿Trabajo en la carretera? ¿Cómo quiere que lo encuentre, escondido en los bosques? Se miraron los dos con un odio de bestias pertenecientes a razas enemigas. El magistrado prosiguió. Voy a dejarle en libertad, pero que no le vuelva a coger. El carpintero respondió, preferiría que me detuviera, ya estoy harto de recorrer caminos. El alcalde adoptó un aire severo, cállese. Luego ordenó a los gendarmes, conduzcan a este hombre a doscientos metros fuera del pueblo y déjenle que siga su camino. El obrero dijo, mande que me den al menos de comer. El otro se indignó, solo faltaría que tuviéramos que alimentarle, esto ya pasa de castaño oscuro. Pero Randall prosiguió con firmeza, si deja que continúa muriéndome de hambre, me obligará a cometer una fechoría, será peor para ustedes, la gente pudiente. El alcalde se había levantado y repitió, llévenselo cuanto antes, porque acabaré por cabrearme. Los dos gendarmes cogieron pues al carpintero de los brazos y se lo llevaron. Él no puso resistencia, volvió a cruzar el pueblo, se encontró nuevamente en la carretera y tras haberle conducido a los dos hombres a doscientos metros del mojón kilométrico, el cabo declaró, vamos, largo de aquí y que no vuelva a verle por estos lugares, pues tendrá noticias mías. Y Randell se puso en camino sin responder nada y sin saber dónde se dirigía. Siguió camino adelante, un cuarto de hora o veinte minutos, tan anonadado que no pensaba ya en nada. Pero de pronto, al pasar por delante de una casita que tenía la ventana entreabierta, un olor a puchero penetró en su pecho y le hizo detenerse en seco delante de la vivienda. Y, enseguida, el hambre, un hambre, devoradora, enloquecedora, le hizo sublevarse y estuvo a punto de lanzarse como un bruto contra las paredes de aquella casa. Dijo en voz alta con tono amenazante —¡Por Dios! Esta vez tienen que darme un poco de comida y se puso a llamar con grandes pastonazos en la puerta. Nadie respondió. Llamó más fuerte vociferando —¡Eh! ¡Los de ahí dentro! ¡Abran! No hubo ningún movimiento en el interior entonces, acercándose a la ventana la empujó con la mano y el aire cerrado de la cocina el aire tibio coloroso a caldo caliente a carne cocida y a col escapó hacia el aire frío del exterior. El carpintero se plantó de un salto dentro de la estancia. Estaba la mesa puesta con dos cubiertos. Los propietarios que habían sido a misa habían dejado la comida en el fuego, el buen cosito de los domingos con la sopa puchero de verduras. Un pan recién sacado del horno esperaba en la chimenea entre dos botellas que parecían llenas. Randell se lanzó primero sobre el pan, lo rompió con tanta fuerza como si hubiera estrangulado a un hombre, luego empezó a comérselo con voracidad a grandes bocados que engullía rápido. pero el olor de la carne le atrajo casi enseguida hacia la chimenea y tras haber destapado la olla introdujo dentro un tenedor y sacó un gran pedazo de buey bridado. Luego cogió también unas coles, zanahorias, cebollas hasta que estuvo su plato lleno y tras haberlo puesto sobre la mesa se sentó delante de él, trinchó la carne en cuatro partes y comió como si hubiera estado en su casa. Una vez que hubo devorado el trozo casi entero más una buena cantidad de verdura se sintió sediento y fue a por una de las botellas que había en la repisa de la chimenea. Apenas vio el líquido en su vaso reconoció que era guarciente. Mejor, así le haría entrar en calor, le encendería la sangre, lo que no le vendría mal tras el mucho frío que había pasado y bebió. Lo encontró efectivamente bueno, pues había perdido la costumbre, llenó de nuevo su vaso que se mandó al coleto de un par de tragos y casi enseguida se sintió alegre, regocijado por el alcohol como si una gran felicidad hubiera descendido su estómago. Siguió comiendo pero menos deprisa, masticando despacio y mojando su pan en el caldo, toda la piel de su cuerpo abrazada y sobre todo la frente en la que le pulsaba la sangre. Pero, de repente, sonó una campana a lo lejos, indicaba el final de misa y más un instinto que un temor, el instinto de la prudencia que guía y vuelve perspicaces a todos los seres en peligro, hizo enderezarse al campintero que se metió en un bolsillo el resto del pan y en el otro la botella de aguardiente y se dirigió sigilosamente hacia la ventana y miró a la carretera. Esta estaba todavía completamente desierta. Saltó y echó a andar, pero en vez de seguir la carretera general, huyó a campo a través hacia un bosque que divisó. Se sentía vivo, fuerte, alegre, contento de lo que había hecho y tan ágil que saltaba a los vallados de los campos a pie juntillas de un solo brinco. Una vez que se encontró bajo los árboles, se sacó de nuevo la botella del bolsillo y se puso a beber a lingotazos mientras caminaba. Entonces se le confundieron las ideas. Sus ojos se volvieron turbios, sus piernas elásticas como resortes. Cantaba la vieja tonadilla popular. Ahora caminaba sobre un busco espeso, húmedo y fresco y aquella alfombra suave bajo sus pies despertó en él unas ganas locas de pegar una cabriola como un niño. Tomó impulso, dio una voltereta, volvió a levantarse y empezó de nuevo y entre pirueta y otra se ponía a cantar. De repente se encontró al borde de un camino encajonado y divisó al fondo a una muchacha alta, una sirvienta que regresaba al pueblo llevando en las manos dos cabos de leche separados del cuerpo por un aro de barrica. La acechaba acachado con los ojos encendidos como los de un perro que ve una codorniz. Ella le descubrió, levantó la cabeza, se echó a reír y exclamó, ¿es usted quien cantaba? Él no respondió y saltó a la hondonada aunque el ribazo fuera de seis pies de alto por lo menos. Ella dijo, al verle de repente de pie delante de ella, Dios santo, ¿me ha dado usted miedo? Pero él no la oía, pues estaba borracho, enloquecido, trastornado por otra rabia más devoradora que el hambre, febril por el alcohol, por la irresistible furia de un hombre falto de todo desde hacía dos meses y que está borracho y es joven, ardiente, encendido por todos los apetitos que la naturaleza despierta en la carne vigorosa de los varones. La muchacha retrocedía delante de él, aterrada por su expresión, por sus ojos, por su boca entreabierta, por sus manos extendidas. La cogió por los hombros y, sin decir palabra, la tumbó boca arriba del camino. Ella dejó caer sus cubos que rodaron con gran ruido derramándose la leche que contenían. A continuación se puso a dar alaridos y, comprendiendo que no le serviría de nada aclamar en aquel desierto, y viendo ahora claramente que no quería quitarle la vida, se dio, sin oponer demasiada resistencia, no muy molesta, pues era un joven robusto y no demasiado brutal. Cuando se hubo levantado, la idea de sus cubos derramados la hizo montar de repente en cólera y, quitándose un fuego de un pie, se arrojó a su vez sobre el hombre para romperle la cabeza si no le pagaba la leche. Pero él, malinterpretando aquel violento ataque, un poco desembriagado ya, enloquecido y espantado por lo que había hecho, escapó a todo correr mientras ella le lanzaba piedras, algunas de las cuales le alcanzaron en la espalda. Corrió largo rato y luego se sintió cansado como no lo había estado nunca. Le flaqueaban tanto las piernas que ya no le sostenían. Tenía una gran confusión mental, no recordaba ya nada, ni conseguía pensar en nada. Se sentó al pie de un árbol. Al cabo de cinco minutos dormía. Le despertó un gran golpe y al abrir los ojos vio dos tricornios acharolados inclinados sobre él y a los dos gendarmes de la mañana que le maniataban. Estaba seguro de que te cogería de nuevo, dijo el cabo con tono burlón. Randell se levantó sin decir palabra. Los dos los zarandeaban dispuestos a maltratarlo al mínimo gesto, porque ahora era su presa. Se había convertido en carne de prisión, apresado por los cazadores de criminales que ya no los soltarían. En marcha, ordenó el cabo. Partieron, caía la noche, extendiendo sobre la tierra un crepúsculo de otoño pesado y siniestro. Al cabo de media hora llegaron al pueblo. Todas las puertas estaban abiertas, pues la gente estaba al corriente de los acontecimientos. Campesinos y campesinas sublevados de ira, como si cada uno de ellos hubiera sido robado, como si cada una de ellas hubieran sido violadas, querían ver entrar en el pueblo al miserable para soltarle los insultos. Se produjo un griterío que comenzó en la primera casa para terminar en el ayuntamiento donde el alcalde también esperaba, vengado él mismo de aquel vagabundo. En cuanto le vio, exclamó desde lejos, ¡ah, pájaro, ya te tenemos! Y se frotaba las manos contento como lo estaba pocas veces. Prosiguió, ya lo dije yo, ya lo dije yo, apenas lo vi en la carretera. Luego, con redoblada alegría agregó, ¡ah, granuja, granuja casquedoso, nadie te va a quitar veinte años a la sombra! Fin